Broder, me escribió aparte, metete que te voy a añadir. No me jodas, ¿a quién? Dije que yo para el vlog, cabrón, cabrón, ¿en serio? Dije que ese va a ser el Sunday. Sí, diablo, últimamente estoy como que jodiendo mucho con el doctor, me tengo que bajarle. Porque me feca lo que yo hablo. Ah, me feca. Me feca lo que yo hablo. Me falta, ¿qué me falta? No para lo Isa. Uy. Ay. Cambio de 60 filtros, cambio de 60 filtros. Vinimos a hacer cambio de 60 filtros. ¡Ea, viaa! ¡Ah! ¡Ah, bebe! So, yo, este, I'm the club gonna make, ¿te he heard? We're in Pinon, you know, where is that? ¿Te he heard? We go to Instagram, Facebook, whatever. Look at this, 30 fucking years running the whole fucking show. Uuuuuh. Alright, 30 fucking years, okay? Chocaba, chocaba. Chocaba, chocaba. Chocaba, chocaba. 30 fucking years, okay? Ice Farruko, Ice Daddy Yankee, whoever you could name. We're the motherfucking coconut man's, alright? We come to the hood, you know what it is, okay? What it is, what it is. ¿Por qué ustedes no son de nada? Sí. La vuelta es la ley de nada. Aquí se hace el ticket con facilidad. ¿Qué pasó? ¿Cómo se le saca esto? Yo no sé, pero el problema se quiso traer la playa para el carro. Que la gente sepa que estos son los mejores pisos. Ey, 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 ey. No hay un piso para nadie, no hay un piso para nadie, oíte. Si te dicen que yo me estoy curando, es la verdad. ¿No la coges? ¿Qué? Ey, ey, ey. Decline. Es que estoy pelado. Ya tuvieron este camino. Qué cabrón, imposible. Era que le dio decline a la taleta, Pablo. Ya vos tengo. Demuéstralo entonces. Tienes que poner la de gonza ahí. Es así. Ay, no me di. Decline, cu. Acho, venían dándole un sermón de camino. Fue que los planes eran que íbamos a salir mañana. Entonces se cambiaron para salir hoy. Y se la que se tiró. Pacho, que ustedes también son unos cabrones. No, que ustedes son unos. Y me gusta. Cuántas veces tú no me has dicho. Dale, papi. Este es el fin de semana para los Isa. Y cuántas veces tú me has dicho. Vamos cuando quieran. Pues. Papi, para allá. Vamos cuando nos salgan los cojones. Pues vamos para allá. Pues cuando nos salgan los cojones. Pues, ¿qué estamos haciendo? Uh. Pero es que yo no he dicho lo contrario. Dije que le dieron un sermón. Pero estamos aquí. Estamos aquí. No, no. Veintiocho. 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 Veintinueve. Y treinta. Veintiocho. Veintiocho. Cabrón, yo cumplo agosto veintinueve. Es agosto veintinueve. Pero que es agosto. Eh. Eh. En verdad lo estoy haciendo porque. No. ¿Cuándo, cabrón? Sin cantar. Es agosto, cabrón. ¿Cuándo? ¿Cómo tú sabes? Eh. Los boletos salen a la venta. El nueve de julio. Es en julio, cabrón. ¿En qué me estamos? So. En tres semanas el concierto fue. Y jue... ...de... 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 ...y la venta de boletos. Hoy es sábado, ¿verdad? El próximo sábado. Será la venta de boletos. Y será físicamente. No va a haber venta digital. No va a haber venta online. Pero ¿y cuándo? ¿Pero en julio son las taquillas o julio el concierto? Cabrón, las taquillas son este sábado. El concierto es en julio. Allí. Cabrón. Pero eso va a estar imposible. Porque va a haber gente que se va a quedar a dormir allí. No, yo voy... No, cabrón. No, yo voy el jueves. Allí. ¿El jueves? Es el jueves. Y el sábado yo voy a estar allí. Cabrón. El jueves yo voy a estar allí sentado. Baby, nosotros vamos a entrar en VIP porque el que va a abrir el concierto es Gonza. Me dijeron que hay un corazón de Bob Bonnie aquí. ¿Aquí es? Sí, sí, pero prende. Mira ahí a la derecha. Por hecho, Pablo ese no. ¿Qué es? Pablo dice... Pablo dice, pero el corazón de Bob Bonnie bien alegre. Era el corazón, no era con zapatito y todo. Que no sientas, Pablo. Mira aquí, cabrón. En esta, marico. Este cabrón me dijo, ah, yo tú, mira a Lenita Bares. A ver, ¿cómo el bistec? Cabrón, ¿y el que me viste? Lo digo para ver si te gusta. Lo que tú digas es lo que yo voy a hacer. Pásame 100 pesos por la techo móvil. Ha hecho gestrayate un plato aquí, Pablo, por lo de él. ¿Te acuerdas? Cuando a mí me dio que restraya el plato. Pero gestrayate ese plato de la gallina. Si explota el plato, como explota las bocas. ¿Viste esto? ¿Qué? ¿Estos viejos? ¿Qué? ¿Y a papá Francisco le dio like a eso? ¿Qué? ¿Y tú le darías like? Yo sí, pero yo no soy papá Francisco. Bella, 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 bella. Bella, 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 bella. ¿Ya lo quieres ese cabrón? ¿Eso eres tú? Una puta, bella. Chicho, todos los días vamos a hacer una dieta. Estábamos en Madora saliendo del janguero. ¿Escuchaste eso, Pablo? No, pues. ¿De dónde fue que fuimos? Pa... El Colmado. Algo así se llamaba. Sí, sí. Nos fuimos y como las cuatro nos fuimos para McDonald's. Y estaba un tecatito. Y dijo, a veras, me faltan dos pesos. ¿Para comer? Ah, dijo primero que era como para comer. Nooo. Sí, sí. Él tiró la pichara que era como para comer. Pero después como que se repitió. Y dijo, en verdad es para meterme algo. Y yo... Si es para eso yo te lo doy. Yo le dije tal, toma Bobby, cúrate. Así le dije yo. Y ya un pisacuolo de la cartera. Le dimos cuatro pesos para que se curraba. Y le hacían falta dos. ¿Qué, qué? Él se fue feliz. Seguía hablando, cabrón. Que viva la roca, cabrón. Y le dije, fue que feliz. La ventana se regresa. Y le dije, ah, la, 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 la. Sí, bro. Y al diablo. Y al diablo. No, 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 no. Ya, pa. Mía, pa. Vaya, vayó, vayó. Uy. Vamos a ver que está haciendo New Day el corey. ¡Ey! ¿Qué tú vas a hacer, baby? Bañándose de nuevo. Sí, va. Sí, va. Sí, va. Pero qué chingos es de eso. ¡Vaya! El día, amor. Cajero... Ya está ahí mismo. Se acabó el campamento, grabamos dos chanteos y ya. Para eso chanteos valen un par de pesos, es verdad los que quieran chanteo, los que le hagan falta letras, tirenme porque les puedo dar ese, y vuelvo y escribo otras para esa misma canción, no se preocupen. Los falsetos. Los highlights, los bridge. Los coro. Yo volví a mi época de Youtube. bien postias estaban esta mañana mira flow casa bro si me daban la multa si me daban la multa la tenia que pagar si me daban la multa andabamos diablo lloren aquí si me daban la multa si las escaleras son para arriba o para abajo le aprendí en los comentarios del king cast gente muy sabia cabrones las escaleras van para arriba porque son de escalar